Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La Orquesta Sinfónica del Estado, fundada en septiembre del 2009, se constituye orgullosamente chiapaneca, con un sello y una identidad propia, a diferencia de las orquestas de otros estados del país, formadas exclusivamente con músicos nacionales foráneos y extranjeros. Cabe señalar que en el mes de marzo, la Orquesta Sinfónica realizará una serie de presentaciones por el Estado, en el marco de la bienvenida a la cálida Estación de la Primavera. Asista a los conciertos y disfrute de estos grandes músicos.